Se adelantó y conectó el cabezazo desviado. Ese monumento del que les hablaba, que estaba en el gorro de un hincha belga, el átomo, o el atomium, como lo llaman en Bruselas. ¡Sí viene Hazard! Pasa de uno, pasa de dos. ¡Sigue Hazard! Sí, 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 sí. Y hay que molestarse porque se sacó de encima todo el mundo. Es que se queja lo que le estaban dando antes. Pero él sigue con la pelota. Para mí es un choque, ahí la tiene controlada. Él decide continuar. Después ahí no pasa nada. No, ahí sí, arriba, lo toma un poco. No pasa nada, decide continuar. Sigue de largo. Lo veo avanzar, lo veo gambetear, lo veo pasar por donde a veces uno piensa que no se puede.